Gente, 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 espectacular estar, mira, en una playa, pero de verdad, no es playa, llamémosle que es un balneario, que tiene por jurisdicción al departamento de Cajamarca y al departamento de Amazonas, mira a ver. No mides la película, vívela, visita Perú. Una tarde tan bonita, tan espectacular, mira, estamos en una balsa cautiva, justamente acá, entre Cajamarca y Amazonas, mira a ver, ese es el río, ese es el río Marañón, viajeros, me demoré en decirlo, pero es el río Marañón. Qué bonito, qué espectacular, de verdad, es estar acá un día domingo, mirando cómo es pasar toda esta gente por esta... Mira, de acá a ver, sigue viniendo la gente, hasta un perro de acá a ver, para bañarse, mira, y el río está creciendo demasiado, mira a ver. De verdad, viajero, antes de que sigas viendo este video, yo te invito a que te suscribas a la página de Perú, para viajeros, a Clay Alcor en Face, a Clay Alcor en Instagram, y al canal de YouTube, como Clay Alcor. Suscríbete, comenta, comparte, impresionante, viajero. Ahora estamos acá, mira, en la zona norte del Perú, seguimos en la zona norte, de verdad que es impresionante, muy bonito, muy espectacular. Mira, ¿qué te parece estar acá un día domingo comiendo tu coquito? Lo máximo, lo máximo, invitar a todos acá que vengan. El letrero de la empresa, de la balsa. Sí, acá estamos uniformados, identificados. ¿Y cuándo ya comenzamos con los botes? ¿Cuándo apertura en el aeropuerto? Claro, esperando el aeropuerto para que sepa todo. ¿Qué le parecen paredes? Una tarde tan bonita. ¿Qué le dices? Ya tenemos, para rato. Para rato todavía, pero lo bonito que es una tarde muy, muy, muy fresca, una tarde muy bonita, de verdad que encante estar acá. Y la cantidad de, mira, he estado más o menos, he visto que han pasado más de cinco embarcaciones ya. Un datazo, viajero, si tú quieres venir a Perú y no has hecho esta aventura, puedes hacerlo en Chachapoyas, la parte de Santa Rosa, Celendín. Puedes hacerlo en Yurimaguas, puedes hacerlo en Nauta, puedes hacerlo en Santa Rosa, yendo a la frontera entre Perú y Brasil también puedes hacerlo. Y todos los ríos concernientes a la selva peruana. Así que, viajero, ya sabes, mira, ve. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Mira la gente feliz, contenta. Ahí, mira, ve. Pero nuevamente yo te voy a decir, viajero, suscríbete. No te quedes con el video, compártelo, porque son bonitos esos viajes. Suscríbete a la página de Perú para viajeros en Facebook, a Clay Alcor en Facebook, a Clay Alcor en Instagram, y al canal de YouTube como Clay Alcor. Por favor, suscríbete, porque los tutoriales son paso a paso, cómo llegar. Por ejemplo, quieres ir a Gocta, vas a ir paso a paso, no te vas a perder, y con poca economía, los tutoriales se llevan pasito a pasito, y con poca economía para que no uses agencias. Y si quieres utilizar agencias, igual. Mira aquí. ¡Qué bacán! Mira, un datazo, viajero. Mira, ya es una playa. De aquí vamos a ir, hay una playa, ahí es un balneario, que pronto va a ser un grande balneario que pertenece a la provincia de Jaén. ¡Caramba, acá! La gente, mira, ve. ¡Ay, ay, ay, vaya a caerme por acá! Mira, ve. ¡Caramba, felices y contentos! Mira, también un datazo, mira, cuando quieras ir, si tú no quieres ir en vuelo de Lima a Iquitos, puedes hacerlo de Yurimaguas, de Yurimaguas puedes hacerlo hasta Nauta, que hay más o menos 16 horas, y son unas lanchas que tienen hasta 50, 60 personas, y que de verdad el pasaje más o menos son 140 soles, y si vas en lancha, el pasaje es un poco menos, debe ser 50, 60 soles, y que te demora 4 días. Pero te vas en rápido, 140 soles, sale a las 3 de la mañana, y llega, ¿a qué horas? A las 8 de la noche a Nauta, y de ahí una hora de Iquitos. Así que sigue acá la aventura. ¿Qué te parece? La gente feliz, contenta. Todos chévere, bacán, seguimos viéndonos, seguimos corriendo, mire, qué espectacular, impresionante. Y el viento, el ruido del viento, fuerte, muy fuerte, de verdad, pero en la parte de acá no había, pero ya, cruzando ya. Miren, mire, las chicas sexys ahí, de todas, sexys sexys, ahí están, miren, sus motos, el viento, el bosel, Ahorita vienen las garzas a posarse arriba en ese árbol, mira, son cientos de miles ahí. Guau, qué manito, qué espectacular. La gente ahí, mire. Es un domingo, esas embarcaciones las puedes ver de lunes a domingo, porque todos los días, hasta que algún día, hagan un puente. Ahí está, ven. Las chicas sexys, ¿verdad? Todos. Chicas sexys. Así que viajero, ya sabes, puedes ver los tutoriales completos en el canal de YouTube como Crea Algo. Esta es una playa que sí existe, un balneario que sí existe, entre la provincia de Paguacatical y Jaén, se llama Bellavisa, así se llama, porque es muy bonito, muy hermoso. Estas aguas se van hasta niebla, mira, ven. Por el muño, para venir, pero hasta llegar al Guayaga, y llegar al Amazonas. Ahí, mira, ven. Descriptivamente, todo bonito, todo hermoso. Ahí, ven. Todo chévere. Revisa bien los billetes para, de ser originales. Pura Santa Rosa nomás, ¿no? Ahí vamos, mira. Justamente quería mostrarte la parte de arriba, mira, justo ahí. Esto es un inmenso o grande malecón. Próximamente va a ser un malecón turístico, ya de una envergadura millonaria, que lo puede ejecutar el gobierno regional de Cajamarca. Esta región, creo, Cajamarca. Mira. Ahí, ven. Un cielo. Un cielo impresionante. Es espectacular, de verdad, ven. La gente. Disfrutan viendo la GoPro. Arriba, 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 miren, ven. Así que ya sabes, viajero, un datazo. ¿Cómo llegaron? Jaén. Bellavista. Y acá llegas. La carretera de Jaén, ya vista hasta aquí, al bañario, solamente demora 20 minutos, y hasta que, pura pista. Cualquiera sabe, cualquiera te da razón, cualquiera te va a traer acá, porque es muy bonito, muy espectacular. Mira cómo la gente sigue el canal de YouTube, por eso que ya están haciendo aplausos ahí, toda esta gente. Suscríbete, pues, gente, suscríbete. Y estaremos llevando los videos de todo el periodo de Latinoamérica. Suscríbete, mira a la gente ahí. Sí, aplaudiendo. Por ahí, ven. Allá la gente. Ahí está, ven. Una vueltita de 360 grados, mira. Todo ese malecón de aquí hasta la pinta, mira, ven. Próximamente será de ahí hasta acá. Un malecón súper, súper, súper ambicioso. Va a ser el boom turístico en esta provincia de Jaén. Ahí está la gente, ven. Las chicas sexys están ahí, ven. Uy, 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 les encanta la cámara. El hijo de menor de pared va a saltar como mono. Una, dos y tres, salta. Salto. Ahí está la gente. Así que viajero, ya sabes, terminamos esta aventurita tan bonita al estilo mexicano. Todo espectacular y hermoso. La terminamos tan bonito cruzando el río Marañón. Es un domingo, espectacular, pintoresco. Vamos a llegar, vamos a pasar el río Marañón. Facilísimo, mira, ahora van a bajar esta gente. Y vendrá otro grupo más de gente en todo este malecón. Ahí, ven. Qué chévere. Servido, viajero. Es una zona turística para que puedas estar y venir acá de arriba. Ahí está. Servido, gente. Gente, gente. Listo. Una aventura más. Comparte el video, suscríbete al canal de la playa pintoresca de Beñavista en el Marañón. Sí existe, sí existe, sí existe. Gracias. 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 Gracias.